¡Casimacho TV presenta! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Goku Mocho y hace rato tenía muchas ganas de hacer este video porque hace algunas semanas llegó a los cines la última película de Dragon Ball Z y como todos saben, soy super ultra archi mega fanático de todo lo que es Dragon Ball me leí los mangas, me vi toda la serie completa y todas, absolutamente todas las películas, sí, hasta esa que era horrible también jugué todos los juegos desde que soy muy chiquito pero, hoy creo que es el día en el cual vamos a jugar a todos esos juegos que se encuentran en las más oscuras profundidades de Play Store, esos juegos que de forma muy barata nos trajeron unas copias casi idénticas al juego original y otras que no tanto pero igual son muy divertidos así que hoy les traigo las mejores copias de los juegos de Dragon Ball, pero antes sí, sí, si no querés que explote Krillin y la tierra, levanta las manos al cielo y envíame tu energía con un like suscríbete al canal ahora sí, empecemos con el video así que comience la aventura y empezamos con el primer video del día que es Creepy Ball Super bueno, veremos de qué trata el juego y comienza el... ¿pero qué es esto? no, 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 no puede ser bueno, a ver, tenemos los personajes estos bastante mal dibujados a ver, ¿qué personaje voy a usar? voy a usar a Goku contra Freezer sí, apá, apá, mirá la tecnología podemos elegir también los mundos vamos a elegir el primer mapa entonces no ¿pero qué es esto? y encima ya me atacó enseguida ese Freezer es muy flaco ¿estás recargando la energía, guarda? vamos Goku, vos también cargas la energía no te quedes atrás tenés que vencer a este malvado ah, y atentos al nombre que se llama Geku y tiene que pelear contra Freezer pará, estoy leyendo los nombres y vos me estás atacando Freezer respetame un poco que lea con que esas tenemos bueno, vamos a recargar mi energía basta Freezer me cansé de que seas tan malvado Kamehame ¿le hice daño? ay, es horrible pero no lo puedo dejar de jugar es ese típico caso de juegos que son tan malos que son buenos a ver Freezer, vení a derrotarme que estoy acá pero no para de tirarme poderes espera un poco pero qué poderoso que es Freezer me gustaría ver una pelea en la vida real de Freezer contra Freezer momento, mi disparo tiene caritas que tiene que ver, no entiendo opa, opa, sigo pabeando y ya me queda poca energía no le saqué nada no, no puede ser dale Goku no, yo no uso bueno, ahora sí me enojé esto ya es personal quiero ganar una pelea aunque sea el juego sea tan horrible voy a ganar una batalla y le voy a ganar a Krillin le voy a ganar a ver, a ver cuál elijo vamos a elegir el segundo mundo y vamos a probar a ver qué tal la pelea ahora soy Super Vegeta y mi nombre es Vegetal ay, por favor no, 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 no no puedo seguir jugando este juego es muy asqueroso ¿acaso me van a decir que esta fue la mejor copia que podían haber hecho de Dragon Ball Z? uh, estuvo cerca y ahora vamos a probar el segundo juego del día que es Hero The Man Super Z Warriors el hombre héroe a ver, vamos a empezar con este juego y estos son los personajes bueno, son bastante parecidos entonces le damos al Star y empieza el juego a ver qué dice estas personas se están reuniendo para causar problemas tenemos que limpiar a las personas ¿limpiarlas qué? de su alma ¿cómo hacemos para limpiarlas? bueno, supongo que las voy a limpiar a los golpes y este personaje se llama Lin no se llama Krillin y comenzamos con la limpieza mirá acá no queremos que traigan sus problemas queremos una ciudad tranquila ahora verán como el pelado les enseña a cómo comportarse a ser personas limpias encima no estaban haciendo nada por si estaban corriendo nada más opa, opa y acaba de llegar soy yo, Beta este es el guerrero más fuerte del planeta opa, opa quiere ser mi oponente el famoso Beta opa, opa, opa ahora puedo jugar con Beta ah, entonces le tengo que ir a pegar al pelado porque le pegó a los niños que no habían hecho nada toma, pelado mirá, te dejo estas bolas ahí vení, vení agárame las bolas dale no, no me hace caso el pelado es muy vivo a ver, locura movete, dale reacciona uy, se enojó el pelado el pelado se enojó mentira al peladito no, opa mira cómo lo esquivo se está poniendo muy intensa la pelea entre Lin y Beta los personajes de Dragon Ball Beta no crean que estoy jugando al Dragon Ball Z no, 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 no es de otra dimensión parecida, paralela opa se está poniendo muy intensa la pelea mira cómo se la banca el pelado le pego, le pego y no le saco nada todavía le queda un poco de energía no puedo perder contra este pelado no, no me voy a dejar rendir mira, ya casi lo tengo vamos sí acabé con el el angelito jajaja ay, pobre Krilin eres un loco hay más gente fuerte en este planeta detente oh, llegó Goku Kawaii sí, qué emoción a ver baja de su nube y está listo Bulma saca a Lin de aquí ay, qué buena que está la trama ahí vino a rescatarla bueno, Bulma y lo rescatan a Krilin y se van Kaku se llama atrévete a lastimar a mis amigos Kaku tiene cara de rata Kaku y de esta manera comienza la batalla final entre estos dos guerreros super poderosos Kaku o Kaku contra el inigualable Beta vamos Kaku salva la tierra de este malvado Saiyajin opa, opa parece que no te puedo derrotar a menos que muestre mis verdaderas habilidades haz tu mejor esfuerzo apa, pero qué buena que está la trama y qué va a hacer Kaku se transforma en Super Saiyajin qué poderosa fuerza me excita qué pero qué está diciendo Beta esto es un juego para niños evidentemente es muy mala la traducción ahora verás te voy a vencer maldito Vegeta pervertido de otra dimensión vamos Goku vamos tú puedes derrotarlo y la batalla se pone muy encarnizada aunque yo recuerdo que Goku no se transforma en Super Saiyajin hasta la batalla con Freezer acá me parece que la trama es un poquito diferente no quiero imaginar en qué se va a transformar cuando tengo que pelear contra Cell Kaku le está pidiendo a Beta que luche apa, apa los puños que chocan se están peleando con toda su fuerza apa, apa mirá se vuelve a transformar no se transformó en Super pero qué está pasando esto no tiene nada que ver con la serie original el modo Saiyajin Plus lo transforma mucho tiempo después cuando está peleando con Vegeta en la primera parte de la historia bueno no le vamos a buscar lógica y vamos a ver qué poderes tiene mirá tiene la Genki Dama a ver qué más puedo tirar qué otro poder tengo para pegar mirá en tu cara Beta oh mire quién apareció es Kaiosama pero versión perro a ver Dominator está a punto de romper el sello te ordeno que vayas obedecer ay por dios la traducción bueno espero que me permitan experimentar la lucha algo así decía y el sello se rompe y sale el personaje de Dragon Ball y ese quién es Thanos jajaja pero mezclaron todos los juegos jajajaja no no mejor vamos a otro juego no lo entiendo I don't understand y ahora sí vamos con el siguiente juego que es DBZ Goku Shum salta Goku salta salta Goku salta y tenemos que tocar para empezar a jugar y Goku se va a poner a saltar qué 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 pero qué horrible que es este juego ah tiene que ir saltando golpeando las paredes y de esa manera ir agarrando las esferas del dragón que no se caigan al suelo entendí muy bien vamos vamos que no se me caen las esferas ahí lo entendía el juego mira qué bueno qué bueno que está qué gráficos qué entretenido me estoy volviendo loco estoy coleccionando todas las esferas del dragón en mis manos si consigo las siete esferas del dragón voy a pedir que por favor me toque un juego bueno para jugar jajajaja ay dios mío bueno importa no nos vamos a quejar y vamos a seguir agarrando las esferas del dragón a ver si podemos completar este este nivel vamos muy bien recolectando todas las esferas del dragón ahí está vamos a saltar con las esferas del dragón rebotando en las paredes como un loco vamos a perder no no llores no llores no llores no llores no llores no llores y ahora vamos con el que presiento el mejor juego de la noche Super Z Blue Boy Battle 2021 Super Jan Reborn Reblemage oh no mira esto mira qué gráficos papá mira cómo huela Goku por el aire por el cielo agarrando todas las monedas y mientras que volamos lanzamos super rayos por las manos eh eh no terrible mira tanta violencia pero qué buenos gráficos super ultra HD bueno en realidad se parece a esos típicos juegos de naves solo que sería una versión más fea y bueno a no quejarnos a no quejarnos por lo retro mira ahí viene volando un marciano mira cómo se mueve y lo esquive y mira ahí mató otro muy bien y este que no quiere morirse vamos Goku tú puedes tienes que llegar al otro planeta donde tienen secuestrados a todos tus hijos debes rescatarlo por el bien de la humanidad uh me cayó un meteorito en la cabeza no me estaba divirtiendo y al final los sueños se hacen realidad tanto que luches sin descansar ya somos dos millones más y al final los sueños se hacen realidad ven y sentate a disfrutar sin mucho aventura sin parar los sueños se hacen realidad y al final los sueños se hacen realidad